Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de tips. Si es que casi lo que os traigo es un room tour, el room tour de donde he pasado estos casi 3 meses ya porque me queda poquito para irme en Trento, Italia, con mi experiencia de Erasmus, Erasmus Plus, donde he hecho las prácticas en un asilo nido. Así que bueno, os voy a enseñar la casa. Evidentemente va a haber cosas que nos voy a enseñar, pero la mayoría sí. Espero que os guste este video, que daos pues bienvenidos a mi casa. ¿Es esto? ¿Vale? Entramos por aquí. Os hago una vista general y ahora os comento, ¿vale? Bueno, es que os voy enseñando, ¿vale? Pues eso que veis ahí que pone bar, es la división entre salón y la cocina. Como veis es todo esto de leño, perdón, de madera. Aquí estaría. Ahora os enseño, ¿vale? Os voy a grabar. Cambio el plano de cámara y os enseño bien. Pues os voy a hacer un plano general del salón y os voy comentando, ¿vale? Salón cocina, ¿vale? Todo junto. No hay pared. O sea, no hay pared. Vale. Es pico. Salón. Muebles, televisor. Amigo, esto es... Con esto escucho música, o sea, lo conectas por Bluetooth de una maravilla. La plancha, en fin y tal, todo esto de limpiar. Todo esto está fuera porque está en mi habitación y como tal vez lo pueda utilizar mi compañero de piso, pues hemos decidido sacarlo fuera para que así él no tenga que entrar en mi habitación de forma necesaria y yo tener mi intimidad, ¿vale? Este es el sofá. El ukelele de mi compañero de piso. Tenemos en común esa pasión por la música y... En otro día nos ponemos a cantar ahí hasta las tantas. Esos relojes no os pideis de la hora, ¿vale? Como veis ahí, nada más. O sea, es que ahí tengo las montañitas, ¿vale? O sea, es que es lo que me gusta. Cuando tengo tiempo me siento a desayunar aquí simplemente a ver mi vasito de leche. Mi café con estas vistas. ¿Qué os parece? Ignoran las plantas secas, ¿vale? Bueno. La tabla de surf, las amapolas. Todo muy rústico. Aquí hay una pequeña terracita que os voy a enseñar rápidamente. Tendedero, en fin. Colección de zapatos. ¿Vale? Aquí es donde solemos comer o hacer proyectos con el ordenador. Tanto él como yo, pues eso. Aquí es donde suelo editar, donde he hecho la mayor parte de mi proyecto, de mi tesis. ¿Vale? Esto, que en España conocemos como rodillo, es un matarelo y se utiliza para hacer masa de pizza o, en fin, de estas cosas. Imagino que la gente que haya estado en Italia, pues a lo mejor lo haya visto decorado y tal. Bueno, pues la cocina. La campana, los fuegos, las especias, los platos del fregadero, el microondas. El frigorífico. Esta es una postal que me regalaron por mi cumpleaños, ¿vale? Con un escrito y con una pulserita que no llevo puesta ahora. El frigo, donde compartimos evidentemente espacio, ¿vale? Sin más. Bolsas varias. Otro armario de almacenamiento de comida. Vale. El espejo. Esto de aquí es mi habitación, ahora os lo enseño. El espejito. Don't hate me because I'm beautiful. No me odies porque soy bonita. Y la marca de mis morritos. Sí, sí. La marca de mis morritos. La dejé ahí el 8 de marzo y hasta que no me vaya, no lo voy a quitar. Porque me gusta ver, levantarme por las mañanas y ver, decirme, ¡Ole, viva yo, qué guapa soy! Voy allá para el espejo. Pero claro, como no voy a manchar todos los días el espejo, pues lo dejo ahí y cuando me vaya lo limpio. El día 25 de mayo, que me voy de aquí, lo limpio. El baño, con su ducha, nuestras cosas, bidé, váter... Esto de aquí es la zona de reciclaje, ¿vale? Porque aquí es obligatorio. No es como en España, que hay gente que recicla y hay gente que no. Aquí te pueden denunciar también, ¿vale? Y pues hay que bajar la basura en días determinados. Por ejemplo, el papel. Este es el del orgánico. Cristal. Plástico. Y luego también, pues eso. Sí, el de plástico es este. Y bueno, creo que no se me olvida nada de deciros. O sea, más o menos es lo que solemos bajar. Sí, el orgánico se suele utilizar bolsas de papel, como curiosidad, ¿vale? Y pues pasan pues cada cierto tiempo. Mis cositas para curarme el tatuaje, ¿vale? Pues jabón de manos, en fin. Estos son cosas de mi compañero. Mis asuntos de higiene personal y acicalamiento. Que por cierto, los productos que me compré, ¿vale? No creo que me va a dar tiempo porque con el tatuaje y tal, pues se ha ido un tiempo que no lo he podido utilizar. El espejo. Al parrito con forma de toalla. Un mono, nuestra mascota. No hace ni un ruido. Y bueno, y eso. Ahora os voy a enseñar mi habitación. Bienvenidos aquí. Bueno, esta es la habitación de mi compañero. Donde evidentemente, puerta cerrada. Iba a decir puerta que usa. Esta es mi habitación, ¿vale? También tiene esto así de con madera. Os comento porque seguramente dirás, Bea, ¿te has aburrido? ¿Te has puesto a pintarla? No. Es porque está la habitación de una niña pequeña. Y la chica que me alquila el piso, que es Nadia. Que la habréis visto en el vídeo del primer tatuaje. De mi primer tatuaje, pues su hija antes vivían aquí. Y luego, bueno, por motivos personales, pues se han ido a otro sitio, ¿vale? El cuadro este le he colgado yo, que lo tenían aquí guardado en este armario. Y yo dije, mmm, pues mira. Me gusta para colgarlo para que tenga un poquito de color. Porque si no, la habitación se veía un poco desnuda. Esto es de unos leggings, la mariposita. Y esto pues representa para mí lo que es educación infantil. Cuando fui a la biblioteca de Trento para buscar información sobre un libro que quería. Y también para enseñárselo a mis padres cuando estuvieron aquí en Trento. Pues mi padre lo vio y me dijo, Toma, mira qué chulo. Y yo, ah, pues mira, pues lo voy a colgar. Que me le da un aire de color y ya está. ¿Vale? La ventanita. De nuevo las montañas. Montañas, o sea, estos. Ay, no he dicho una cosa. Ahora os enseño otra cosita que se me olvida decir. Ahora que veo la persiana. Mi agenda. Elementos en cien de Trento. Paraguas. Bolsa para ir al supermercado a la compra. Armario con ropa, uno. Maletín de ordenador. Nórdico, que lo he cambiado hace poquito. De hecho, justo ayer lo cambié. Cambié las sábanas y todo. Porque aparte de que tocaba, pues con el nórdico yo ya pasaba calor. Y yo he dormido con esta. Y de maravilla. Ya veremos a ver si no me toca volver a poner el nórdico. Este es el otro armario en el que está un poquito más desordenado. ¿Vale? Perdonad. Pero bueno, os lo enseño así rápido. O sea, camisetas. Pantalones. Accesorios del pelo. Ropa que me queda por planchar. La caja del móvil. Ropa interior, arriba y abajo. Y mi maleta. Mi super maleta. Que la utilizo como ropa sucia. Mi libro de María Montessori. Mi inspiradora. ¿Vale? Mi otra mochila. Un regalo que... Me hizo Nadia. Una manta de los Minions. Que por cierto, por si no lo sabéis, me encanta. Ahora os enseño otra prueba de que... Vamos, en mi llavero de experiencia tengo un Minion también. Y en mi pincho, en uno de mis pinchos, tengo también colgado un Minion. Que me saquen una maquina de las cosas que tú es una moneda de un euro y te sale uno. Bueno, pues eso. Y nada, que eso que me encanta, me gusta un montón. La casa me parece práctica, pequeñita, pero cómoda. Y me encanta eso. Se ve el cielito. Y Dios bendiga la tecnología aplicada. ¿Por qué? A ver, como diría Mr. Aveline. Wing up o la antigüedad. ¿Vale? O sea, esto es una maravilla. Se abre. No hay que darle con un palo. Solo hace falta un mando. Un control y se abre. Y lo bueno que tiene... A ver, ahora no se va a ver. Porque no está lloviendo. Pero cuando llueve, tiene un sensor maravilloso de lluvia que se cierra para que tu casa no se inunde. Y todo esto. Porque cuando llueve, llueve con ganas. Mira qué maravilla. Mira qué bonito. O sea, abre. Para que tú oigas el aire. Se ventile también. Y si no quieres, pues no tengas que utilizar la campana. En fin, en fin, en fin, en fin. Muy chulo, la verdad. Y otra cosa también que me gusta es que la mayoría de las zonas, pues tienen cada ventanita, tiene su motorcito. Esto es algo que me parece súper cómodo. Porque mirad, con un solo botoncito. Un solo botón. O sea, un interruptor. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué lo quieres para arriba? Pues para arriba. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo, si os habéis fijado, tengo el cabecero de mi habitación delante. Entonces, que yo estoy aquí en mi cama, tumbadita en mi cama, me da mucho el sol o me voy a ir a dormir. Pues desde este interruptor que lo tengo aquí, lo bajo. Lo subo. Como yo quiera. Está maravilloso. O sea, la verdad. Interruptores de luz. Bueno. ¿Mini punto que no me gusta? Pues los enchufes. ¿Vale? Porque tienes que andar gastando dinero en adaptadores. Porque la mayoría de ellos, estos son los enchufes italianos o austriacos, no sé. En fin. Y hay muchas cosas que no te caben aquí. Si es finito y tal, sí. En estos agujeros, sí. Pero si no, te toca poner un adaptador porque ahí no entra. No funciona. Así que eso, tengo que decirlo. No me gusta, pero bueno, eso no es de la casa, sino que es del país. Porque también cuando estuve los primeros días en la Villa Sant'Ignacio, pues también me pasaba. Que me quedé yo en plan de como diciendo, a ver, ¿cómo meto yo? Este, este enchufe, ya no te digo otro, sino este. O el de las planchas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo lo meto yo aquí? O sea, me lo podéis decir. O sea, no, no cabe. O sea, no puedo. Y yo diciendo en plan, digo, ala. Digo, ¿y entonces? Digo, ¿cómo voy a trabajar con la tesis? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Por cierto, perdonad los movimientos de cámara, ¿vale? Pero es que quiero hacer un vídeo así entero para que no haya cortes. Que espero que os haya gustado donde vivo. Como veis, es un hogar. O sea, es un... Es una casa. Es lo que yo quería. Está muy bien de precio. Pago por esa habitación 320 euros con gastos incluidos. Está súper guay. Tengo... Está un poquito lejillos del centro, pero bueno, pero cojo el autobús. O si no, si me apetece, voy andando. Tengo como una... Andando hasta el centro de Piazza Dante. Tengo como unos 45 minutos o así andando. Así que un buen paseíto para hacer ejercicio, que nunca viene mal. No sé, mi opinión, lo que os digo, ¿vale? Sobre los viajes es eso. Que primero hay que conocer el propio país para luego cuando vas fuera... Por lo menos un poquito. No te digo que conozcas entero cada pueblo, cada comunidad, cada ciudad. Porque no. No, porque evidentemente cada uno decide, ¿no? Y elige, ¿no? Pero yo creo que cuando vamos al extranjero tenemos que saber lo que vemos y saber valorar lo nuestro también. No es incompatible una cosa con la otra. Al extranjero o a otra ciudad o a otra comunidad. A un sitio en el que haya una cultura diferente a la nuestra. Que en todos los sitios hay culturas diferentes. Porque hay maneras de hablar, maneras de comer, maneras de ser, ¿vale? Donde vayas siempre va a haber... Porque eso es normal. Así que nada, que espero que os haya gustado este room tour. Emplazaros a que viajéis, que viajéis mucho, ¿vale? Todo lo que podáis. Todo lo que os apetezca, por supuestísimo. Y que nada, que eso, que... Solamente también decir a los estudiantes, a la gente que esté estudiando, que si puede hacer sus prácticas o parte de sus estudios en un país extranjero, que lo haga. Que si te lo estás pensando, hazlo. O sea, yo me lo estaba pensando. Yo quería, ¿vale? Lo tenía claro. Pero tuve mis momentos de duda y dije, ¿qué narices? O sea, le echo un par de pelotas y me voy. Y sé que va a ser más difícil. Sé que no va a ser lo mismo que estar en casa a plato puesto y con todo. Que voy a tener menos tiempo porque tengo que hacer las cosas de mi casa, mi comida, mi compra, trabajar, vamos, o sea, en mi caso, trabajar, ¿no? Porque son prácticas y bueno, y el pago pues ya es el estudio, ¿no? No te pagan porque el pago estás aprendiendo y es parte de tu formación. Y el pago pues ya para mí es estar aquí aprendiendo, poniendo en práctica también lo que yo sé. Y nada, que no me enrollo más, que espero que os guste este vídeo, que recordad que sonreír no lleva IVA, ¿vale? Yo sé que esto es a veces muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero estoy preparando una sección, ya os lo dije en otro vídeo, ¿vale? Estoy preparando una sección en la que os voy a enseñar a ser felices. Yo os voy a dar consejos que a mí me han servido, que tal vez os puedan dar ideas para llegar a ser más felices en vuestra vida, con vuestros objetivos, con vuestras metas, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que tengáis una muy buena semana o que seáis muy felices hasta que volváis a ver mis vídeos. Y nada, que eso, que si te ha dado fastidio ver este vídeo, dale dislike, que no pasa nada, no drama. Si te ha gustado, evidentemente, dale like, comenta, suscríbete, comparte, haz lo que tú quieras, eres libre, ¿vale? Todos somos libres de hacer lo que queramos siempre, sin hacer daño a los demás, evidentemente. Hay que... Cabeza y corazón juntos, sentido común es el menos común de los sentidos. Y nada, que tú y yo nos vemos pronto en otro vídeo. Recuerda, sonreír no lleva IVA. Hasta pronto.